Bueno Vamos a ver que esté todo Y la voz está Perfecto Bueno, solucionaron los problemitas técnicos Que tuve el otro día Decidí empezar Una partida de cero Con creación del personaje y todo Así que Bueno, nada Esa es la idea de esta De esta transmisión Es además hacer toda la campaña Este... Hacer todo, ¿no? Hacer un recorrido de toda la campaña Es... Está pensado... Todo este stream está pensado Para que no hable mucho Que corra En apuros Sin rush De ningún tipo Los... Lo que tiene para ofrecer el juego, ¿no? Ah Esa es la oferta inicial Así que bueno Este... Voy a hablar poco Aunque voy a estar acá Pero... Pero... Espero que... Espero que... En el camino Puedo pasar Gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto. Es como trabajar en un espacio puerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil. Gracias. Se te va a dar bien. Tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí. Eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Sí. Más minerales, más dinero. Y entonces vuelta a empezar. Pero... no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo, grupal, ahora o al acabar el turno. Un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Vale. A ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Eh, pero tú no. Que lo haga Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me entierren viva. Recibido. Recuerda, topo. La respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí. Porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestyle? Por su regulación. ¿Crees que acabaremos pronto? He oído que esta es la última excavación. Montones de papeles. Mira a este de aquí. ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! ¡Benning! Si te pagasen por descansar serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? ¡Pica sin cansarte y llévate tu parte! ¡Sin excepción! ¡Vamos! ¡A picar! ¡Troy! ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Venga, sígueme. Te toca, topo. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. No te alegres hasta que hayamos salido de esta ruta. ¿Cómo te lo han pegado para apuntarte? ¿Has caído con los folletos bonitos? Están listos. Vuelve arriba. Alin le caes bien, desde luego. Es la jefa, así que ya sabrá. Venga, es la hora. Te vienes conmigo. Ahí vamos. En 3, 2, 1... Las lectoras indican una rotura limpia. Cerrando. ¡Vamos! Heller, haz las lecturas. Ya. Pues a ver. ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad. Pues sí. Ah, sí. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo. Es un trabajo más. Vamos. Nos estamos acercando, creo. Todo está... Sí, de verdad. Algo puede que apente en todo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. 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 Las lecturas de gravedad siguen siendo raras. Eso es bueno, ¿no? ¡Sigue adelante! Bueno. ¿Ves algo? Sí, cosas raras. ¿Vale? ¿Vale? ¡Toco! ¡Espabila! ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por ver el video.